hola hola mis queridos amigos pues aquí les tengo el vídeo de cómo realizar stencil esténciles caseros y para esto voy a estar utilizando un acetato que lo consigues fácilmente en una papelería o también puedes estar utilizando botellas grandes de 3 litros las cortas y con lo planito es lo que vamos a estar utilizando igual puedes estar utilizando radiografías viejas que ya no te sirvan o también carpetas de plástico pues bueno hay una infinidad de materiales que podemos utilizar en esta manualidad también voy a estar utilizando fotocopias estas copias nada más son para tomar las de referencia y mi exacto es muy importante que sea un exacto ya que utilizamos lo que es la puntita para ir delineando muy bien nuestro stencil y pues bueno vamos a ir marcando lo que es el dibujo a trazar aquí yo lo estoy haciendo poniendo la copia abajo de mi acetato pero acá también les muestro que primero podemos copiar las letras con un marcador y luego ya retirarlas es como tú te acomodes espero y que te guste la idea ya que así yo he realizado mis stencil igual habrá personas que lo realicen de diferente manera pues yo te comparto la mía ya si te gusta pues está de maravilla y pues bueno aquí una vez que hayamos copiado el nombre voy a empezar a retirar lo que pinte de color negro que en este caso es la palabra home ustedes pueden realizar o imprimir los bocetos que ustedes quieran si entran a pinteres hay infinidad de modelos pero en pinteres precisamente les voy a dejar unas imágenes solamente me tendrán que buscar como sus y reciclaje creativo o también en instagram se lo voy a dejar o también en mi página de facebook sus y reciclaje creativo y pues ya no más podrás descargarlas y mandarlas a imprimir pueden hacer el diseño que ustedes gustan yo de una copia hice este diseño encerrando la palabra home en estos dos diseños para que se viera más bonito pues bueno así podrás ir haciendo tus esténciles aquí como es recto o a mí se me hizo más fácil estoy utilizando estas tijeritas que son para manicure y pues bueno vean aquí lo fácil que se hace igual lo pueden hacer con el cúter y donde se les dificulte con el cúter o con el bisturí o exacto lo pueden hacer con las tijeritas siempre respetando lo que hayan trazado y pues acá ya tengo mi esténcil que les parece como les vuelvo a mencionar ustedes pueden hacer diversidad de esténciles con las formas y los bocetos que quieran aquí yo lo voy a hacer con plumón para fácil pero también en el canal yo ya estuve utilizando este cuando hicimos un portapapel higiénico reciclando cajas de fruta de plástico si no sabes de qué te hablo te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo y seguro que te gusta pues bueno mis queridos amigos así vamos a continuar con la demostración y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este esténcil también lo pueden utilizar usando esponjita y ponceando como lo hacemos en nuestros proyectos. Aquí les voy a dejar la prueba y pues nada más es cosa de que coloquen su esténcil y tomen pintura con su esponjita y pues la empiecen a descargar sobre la superficie que vayan a estarla utilizando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero y que te guste y que lo lleves a cabo. Se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo. Bye bye.